Las autoridades recomiendan a los residentes de la localidad de La Candelaria que cierren sus ventanas para que no los afecte el humo de un incendio que manos criminales crearon esta mañana en los cerros tutelares de Bogotá. Hasta hace unas horas un equipo oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea que opera un helicóptero UH-60 provisto con un equipo Bambi Buket intentaba apagar un incendio forestal en los cerros orientales de Bogotá. De momento 20 hectáreas de bosque han sido consumidas por las llamas en este incendio que inició el pasado jueves. Hombre del ejército, la policía, bomberos y defensa civil trabajan de manera conjunta intentando aplacar las llamas. De momento llevamos 34 descargas de agua sobre los cerros. Las autoridades de la localidad de La Candelaria, por el humo, alertaron a los pobladores para que traten de permanecer en sus casas, tratando de mantener en ellas aire limpio y las puertas y ventanas cerradas. Las autoridades no tienen duda, el incendio fue provocado. Provocado, realmente el incendio arrancó en las horas de la noche. Con la lluvia de esta tarde y la labor conjunta desde aire y tierra, se espera que en menos de dos días el incendio sea apagado.